Explicamos la realidad a través de conceptos e ideas ordenadas en teorías. Y existe una teoría que une a personas con amor por el aprendizaje y curiosidad por lo desconocido. Una teoría que explora la cultura que conocemos y la ciencia que entendemos. La teoría. Del besito que te mandamos por escucharnos. Yo soy Karen. Y yo soy David. Y esto es La Teoría del Besito. Hoy vamos a hablar sobre las formas de limpiarte tus pompitas. Y nosotros creemos que la mejor forma, y es más, la forma correcta. Es la única. De limpiarse es usar un bidet. No el rollo de papel. Eso ya es algo, por usar la palabra primitivo, que tenemos que dejar en el pasado. Y, bueno, tú, yo creo que es difícil de vender la idea de bidet. Hay muchos tabús que giran en torno a la idea de solo usar agua a presión para limpiar tu ano después de hacer popó. Sí. Y no solo usar eso, también puedes, o sea, secarte, pero principalmente empezar con eso. No, es que sí hay un punto en donde quiero hablar de eso. Sí. Los distintos tipos de bidets que hay, porque hay que es súper guau. Y hay tradicionales y son simples y cumplen su función. Sí. Pero antes de, yo creo que no vamos a convencer a muchas personas, o tal vez sí. Sí. Pero, para poder decir qué es lo mejor, sí creo que es necesario argumentar, hey, ¿desde dónde? O sea, ¿cuál es el proceso que tuvimos que hacer como personas para llegar a la mejor forma de limpiarse el ano? El bidet. Es que es algo que hacemos todos los días. Ajá. Es algo que si haces mal, te hace sufrir mucho. Sí, 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 sí. Y por eso es algo que hay que dedicarle un tiempo para cuestionar si hay mejores formas de hacer. Sí. Porque podemos estarnos perdiendo de una buena calidad de limpieza sin sufrimiento. Sí. Y no necesariamente el extremo de sufrimiento sin incomodidad o sin pesadez o sin, ay, ya, o sea, bueno, no sé. Porque frecuentemente me pregunto, hey, ¿necesito ir a, o sea, en serio necesitamos como personas ir al baño? O sea, ¿no sería mejor ya nada más evolucionar para no tener que comer ni defecar u orinar? Sí, sería ser cyborgs y nada más cargar nuestra energía de electricidad y no tener que conseguirla de comida. Sin considerar eso, siendo humanos todavía se me haría chido. Pero, ok, esto está chistoso porque yo no sabía la historia del rollo. Yo nada más asumí que siempre, o sea, no es como que siempre había rollos y pensé que hubo un proceso de transición en el que evolucionó. Pero no me imaginaba las formas en las que antes las personas se limpiaban después de hacer popó. Y advertencia, si no es obvio, vamos a hablar de popó en este episodio. Ah, sí. Entonces, dejen a un lado lo que están comiendo o, de plano, dejen de escuchar si les va a dar asco. Sí, sí. Y está chistoso, más que nada, porque, o sea, ¿tú qué piensas si estuvieras en el año 300, antes de Cristo? Y no. Sí, está bien. X, cualquier año antes de Cristo, uno. Sí. Y tu trabajo fuera a encontrar una forma eficiente para limpiar tu ano. Tienes que renovar. Estás en marketing, tienes que hacer algo. ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus ideas? Ok. ¿Esta idea está basada en una que sí sé que existió? No. ¿Tengo que hacer algo nuevo? No, 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 sí, hazla, está bien. Yo propondría un, si estuviera en Grecia Antigua, 300 antes de Cristo. Sí. Yo les propondría un cilindro de mármol, así, piedra lisa, pulida, fina, y les diría, esto es algo que puedes pasarte entre las nalgas, lo puedes lavar con agua, lo puedes pasar varias veces, y es reutilizable. No estás alejado de las formas, y creo que mármol es demasiado algo, ¿verdad? Yo, yo, mi mercado sería, este, pues, la clase alta de la antigua Grecia. Yo les vendería a ellos. Y los demás diría, pues, encuentren el paro. Solo élite, solo produces para la élite. Pues, gente que puede comprar el producto. Ok. Bueno, el chiste es que, parte de la conclusión es eso, de que usamos la mayoría de rollo porque es lo que es alcanzable, y creemos que otro tipo de limpieza es muy caro. Exactamente. O es excéntrico, extravagante. Para no irnos con la falacia de que usamos el papel de baño porque es la mejor opción. No. Y esto se me hizo bien interesante porque cuando estaba buscando como la historia de que métodos de limpieza, de que higiene después de ir al baño, este, no sé si has entrado a la página de Charmin, la marca de rollos. Jamás. Bueno. Y debería ser una red flag si la respuesta es sí. Bueno, yo sí entré. En investigación. Ajá. Ajá. Y tienen varias pestañas y una de estas españas. Una de estas pestañas es la historia de su compañía, bla, bla, bla. Y dentro de esa sección está la historia de la limpieza del ano. Ok. Desde varias civilizaciones atrás hasta lo que hoy conocemos. Y... Mi recomendación para Charmin sería... No lo pongas. No. Tiempo. A mí se me hizo chido. Yo pienso... Ey. Eh... Adelante. No sé. Bueno. No sé si alguien entra a su página, lea la historia y diga, wow, ahora tengo más ganas de comprar esta marca. No, no. No me dieron ganas de comprar. Pero se me hizo un buen gesto. Informar sobre el producto que están... La historia del producto. Ajá. Y, bueno, el punto es que dejé de leer ahí porque lo que leí me hizo cuestionar mucho. O sea, su segundo... El primero era, sí, se inventó en China. Los primeros registros que tenemos de gente diciendo que usa papel es de láminas de papel que usaban para escribir, lo reciclaban y era eso. Y, o sea, ese es el primer registro que pone y después da un brinco loquísimo a Estados Unidos. O sea, eso fue lo que me hizo dejar de leerlo. Sí. Porque yo cuestioné y dije... ¿De qué se saltaron, eh? Platiquen toda la historia. Sí. Tiempo... Este giro era... Ah, sí. Cuando ya comenzaron a ver revistas de Sears y es como, a ver, a ver, a ver. Me estás diciendo que el primer registro es en China hace... Sí. Y te brincas a... Y en más de dos mil años no hemos mejorado. Sí. O sea, con todos los avances tecnológicos de la humanidad no hemos podido crear algo mejor que el papel. Sí, no, estuve bien loco. Y luego lo que decían, a mí se me hizo... Yo dije, están... Esto es una página de broma. Porque no lo concebía. Y eso es como ignorancia de mi parte, como no ver desde dónde. Y es tiempo... Yo creo que es el equivalente con... ¿Sabes qué? Cuando comes tus nuggets o cuando comes el pollo o el camarón, es que no ves el proceso que tiene que sufrir el animal para que tú lo puedas consumir. Y cuando comes de esos empaquetados de... ¿Cómo se llama esta marca roja de pollo? Tyson. Sí. Cuando comes de ese pollo que ya viene hecho... Me ven las fotos al reverso de la fábrica y los pollos se han dado picados. Sí. Tipo, este, fuga de pollos. Sí, sí, sí. Y, o sea, yo creo que es lo mismo con todas las cosas que consumimos y tenemos accesibles. No es inherentemente malo, es una costumbre. Y depende de lo que hagas con ella, es buena y mala. Pero bueno, el punto es que así como no vemos la comida y el proceso que tienen y nos desligamos, también yo no veía así al rollo. Porque esta, decían que... O sea, ya ves el... Que hay revistas en los baños. Que tienes que tus revistas y todo. No sé si, o sea, te ha tocado ir a un baño que tiene revistas. En el baño y X o Y. Yo sí. O sea, lo que te estoy entendiendo es el baño de una casa que tiene, este, una repisa con libros. Un revistero, sí, sí, sí. Ajá. Para que te entretengas. Ajá, mientras haces popis. Ok. ¿Sí? No, no. Sí, nada más. Es algo que yo no haría. No, yo... Porque yo no me tardo tanto. Ok, bueno. O sea, aparte de que tenemos celulares. Sí. Pero así que voy a aprovechar para leer algo. Bueno, yo todavía he entrado a baños, que usualmente son abuelitos, de personas que tienen, de que un revistero al lado. Y me llamó mucho la atención porque lo que estaba diciendo en la página de Charmin era, hey, antes de que con la revista de Sears, que era gratuita, entraban y de que tenía un tipo, lo colgaban. Colgaban la revista, quitaban una y se limpiaban con el papel de la revista. Espera, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Espera, alto. Alto ahí. Ah. ¿Sears existía y no había papel de baño? Tiempo, tiempo. Ahí voy. Esto es lo que, o sea, esto es lo que me hizo decir, esto tiene que ser falso, ¿verdad? No, no estoy entendiendo. ¿Cómo que no estás entendiendo? O sea, ya existían revistas de Sears. Te estoy diciendo, a mí eso fue, esto venía en la página de Charmin y es el segundo párrafo. Y yo lo estoy leyendo y estoy diciendo, ok, amigo, se te fueron a la temporalidad. Sí, sí, sí. O sea, no entiendo, viajaste en el tiempo, estás haciendo un chiste. Falta un fact check. Ajá, sí. Pero, o sea, sí hay una, o sea, busqué la historia de que, hey, rollo, Sears, revista, y hay un artículo en Wikipedia que es, sí, el rollo era, o sea, no se empezó a hacer, no se hizo un, un monstruo capitalizado hasta después de mil ochocientos y algo. ¿Desde cuándo existe Sears? No sé. ¿Y las revistas? No, tiempo, no fue mil ochocientos y algo. Es tiempo, las fechas cuadran, no las anoté. Ok, ok. Las fechas cuadran, no te las puedo decir de que tal, tal. Solo se me hace impresionante. Loco, ¿verdad? A mí se me hizo tiempo. ¿Usaran hojas de revista? Sí, existía. Era muy caro. Ese es el punto. Para promedio, que no podía pagar el rollo, porque no había la cantidad de opciones que tenemos ahorita de rollos, de, no sé, no sé las marcas del rollo, pero, o sea, no tenía varias opciones, no era barato, no había competencia, y como no había competencia, y no se fabricaba, este, bajo la idea de que era para limpiar tu ano. Entonces, la gente prefería usar hojas de una revista gratis. Sí. Y dicen que el bidet no es superior. Y, este, bueno, yo empecé a leer eso, chequé, coincidía, hay un artículo, y se usaba para eso, y después Sear se enojó, hizo su revista, en lugar de hacerlo papel seco, lo hizo laminado. No, no. Lo hizo, sí, reaccionó. Esto está bien dramático. Sí, porque no quería que su empresa y su publicidad se relacionara con un acto... Agresivo. ¿Qué, qué pasivo agresivo de parte de Sears? No. No. Suena falso. Sí, parece una historia inventada. Sí. No vas a usar mi revista para limpiarte. No, está bien agresivo. Sí. Digo, o sea... Está peor que los picos en las bancas de... Para los... Ajá, para que no se queden dormidos. ¿Dónde era? ¿Dónde era? En muchos lugares de Estados Unidos y alrededor del mundo. Este... Ponen picos en donde los... En las bancas. Tienes que estar ciento tiempos y no te salen los picos, sí. Para que no se duermane. Sí, así que... Electrónico, no sé en dónde. Ya. Pero... Creo que pones moneda. Hay un lugar donde pones moneda y dices que, ah, me quiero sentar en esta banca, tienen los picos, pongo la moneda. Sí. Sí. Creo que esto es muchísimo más agresivo que eso. Sí, sí. Entonces, la... O sea, la maña de llevar un periódico, o sea, el típico estereotipo de cualquier sitcom donde estás leyendo, donde el personaje masculino está leyendo en el, entre comillas, trono, un periódico. O sea, viene... O sea, la costumbre de ir a leer al baño es porque mientras leías, o sea, estabas... Estabas leyendo tu utensilio de limpieza. Está... Y tenía de que doble función. Esto es mucho. Sí, no. Yo pensé, mira, si no tuviera otra opción, tal vez lo intento. Es que... Si vas a pasarte un periódico, mejor... Es que... No entiendo. Explico. Ajá. O sea, yo me estoy... Yo lo estoy pensando por el lado de... Este... ¿Por qué tenemos nalgas tan grandes? Ah... Ajá. Yo no diría que son grandes. Son grandes. Proporcional a otros mamíferos, tenemos unas nalgotas. Eso es un hecho. Yo no diría que son... No, eso es un hecho. Yo digo que están proporcionales. No. Piensa en otros animales, este... Y cómo van al baño y cómo se limpian. No... Y no... No es tanto problema como nosotros. Nosotros evolucionamos para tener muslos y glúteos grandes, reforzados, para caminar grandes distancias porque éramos nómadas. Ajá. Y... Este... El... Como... Balance o el... Como la... El costo de eso fue... Ok, pero... Ir al baño es más sucio. Y no nos importó. Ya, ya veo... O sea, ya sé que... ¿A qué te refieres? O sea, está más profundo el ano. Ajá. Y es como... No importa. Yo puedo limpiarlo. ¿Sí? Es como humano, inteligente, cerebro más grande. Pero... Dice que esto no me afecta, yo puedo limpiarlo, entonces no me voy a morir por infecciones y no vas a... Como detener el crecimiento de mis nalgas. Y... Creo que es un precio que no... Si tuviera la decisión, no lo pagaría. No pagaría... No, es en serio. ¿No lo pagarías para tener este dump truck como novio? No. Ok, gracias. No, porque mi beneficio... O sea, me beneficiaría que no tendría que ser... O sea, no estuviéramos teniendo esta discusión de ver cuál es el mejor método de limpieza. Habría uno que es... Está bien. Es que hay buenos métodos. Digo, o sea, sobrevivimos por muchos siglos con estas nalgas sin usar periódico y revistas ásperas. Ok, bueno. Nada más te voy a dar unos ejemplos, ¿ok? ¿Tú crees que eso de los periódicos está mal? O sea, no, no, no que esté mal. Es que es cuestionable. Es como, digo, no es la mejor forma. Yo creo que está estúpido. Yo creo que de todo lo que... O sea, de todo lo que puede estar hecho, eso es lo más estúpido. Ok, en principios, o sea, antes de China, tenemos a los romanos. Que yo creo que ellos tenían muy buenas intenciones. Pero igual había diferencias con respecto a quién podía pagar qué, quién podía tener qué. Como siempre. Pero lo que ellos hicieron es el latrinae publicae, que es letrinas públicas. Me lo imaginé. Sí. Por quitarle la E del final. Y lo que ellos hacían, estaban al aire, o sea, estaban, ponle tú, que en lugar de un parque, ahorita vas. Sí. Y eran de mármol, de los asientos. Ajá, mira. Y eran... Ajá, sí. Tomaron de mi pensamiento. Ellos tomaron de tu pensamiento. Sí, está bien. Entonces, estaban unidas. No tenían división para que, como los baños de ahorita, que es privacidad. No había privacidad. O sea, eran como una L, como una banca en L. Sí. Y tenían el pocito como los baños de rancho. La cantarilla. El pozo, sí. No, no. Un drenaje. Ajá, sí. Ok. Ese es otro punto. Ellos hicieron, que tenían una mega cloaca donde terminaba todo lo de ese drenaje. Porque ellos introdujeron el drenaje. Y, sí, esa... Tiempo. O sea, como lo introdujeron, lo tenían. Lo construyeron. Pero los aztecas y muchas otras civilizaciones también tenían sistemas de drenaje independientes. No lo crearon. Sin conocerlos. Lo construyeron. Ajá. Pero lo incorporaron a casas, lo incorporaron... O sea... Sí, ellos lo tenían. Sí. Y el detalle aquí, que fue como... El cambio es que... ¿Cómo crees que se limpiaban? Y que sí me da curiosidad. Yo no te podría responder esto. Yo creo que se metían a una piscina o... Yo creo que era por baño. O sea, todo el cuerpo. O nada más como la zona de abajo. O sea, no. Con intención de... Limpiar el ano. Limpiar el ano. Ok, como chapoteadero en una de agüita. No es la imagen mental que tengo, pero tampoco una regadera. Yo imagino meterte a nadar a algún lugar. ¿Todo? Sí. O sea, con... Creo que es muy ineficiente. Ineficiente, pero es lo que me imagino que hacían. ¿Es tu respuesta final? No. Mi respuesta final es... No se limpiaban. Ok. Te voy a decir la respuesta final. Sí. Yo, o sea, te puse una posición difícil porque yo no hubiera sabido. No leas. No leas. Ah, ok. Con un palo. Sí. Ok, desde ahí. Yo pensé que solo los chinos hacían eso. Tiempo. Japoneses. Con un... Y los chinos no. Sí. Pero no era que palo de metal. Ya. Estos vatos... Era que un palo... Estos sí eran de madera. Pero tenía una esponja. No era personal. Tú no podías ir con tu palo y esponja. A una esponja pública. Tú ibas, agarrabas el palito después de hacer popó, te limpiabas con la esponja que estaba húmeda y era tu responsabilidad lavarla antes... O sea, no. Sí, antes de que alguien más la usara. Entonces compartían esa esponja que estaba limpia por agua. ¿Qué opinas de eso? Opino que... Me impresiona... Yo me hubiera muerto. Los avances que tú... Yo no hubiera hecho popó jamás en toda mi vida. Estos datos tenían ingenieros durante las guerras que construían puentes para cruzar ríos y hacían armas sobre la marcha. No, no, no. Sí quiero aclarar algo. Para conquistar imperios. Esto era público. ¿Sabes? Esto era en... ¿Y así se limpian? Obviamente, rangos altos tenían que está como el emperador chino. Que tenía esta tela de seda que era como... Sí, y súper limpia. Sí, pero esto era el promedio. Eso era el promedio. Sí, pero... Deben haber mejor... Es que sí, o sea... Es lo que me impresiona es que... Hay tantas maneras. Y tantas mejores que un palo con una esponja. Yo pensaría que... No usar el palo y la esponja es mejor... Que usarlo. De plano. O sea, nada más no lo uses. Porque aparte la esponja... Porque me imagino... Es un material perfecto para crecimiento de... De hongos. De hongos y microbios. Es perfecto. Así retiene humedad. Este... Tiene huecos y pozos. Entonces tiene oscuridad. Sí. Y... ¿Quién sabe qué está creciendo ahí adentro? Y luego tú... Lo introduces... Para que se te quede parte de esa suciedad. Está... Ok, no. Estoy diciendo que lo introducían. Es como el rollo. Tú no introduces el rollo. O sea, lo... Entre tus nalgas, me refiero. Ya, ok, ok. O sea, lo metes entre tus nalgas. Se queda algo ahí. Y eso... Sí, no. Yo... Me hubiera muerto por no hacer popó. Mal, mal, mal. Pero... Otra de las prácticas... Que esta yo creo que es más tranquila. ¿Verdad? Es lo que dijiste. Que piedra... Que mármol liso... Sí. En Grecia... Usaban piedras lisas. Como las que avientas al río. Que buscas que no tenga como... Para que brinquen. De que... Lo respeto. Ellos... Esa es una mejor forma de limpiarse. Que el palo y la esponja. Sí. Ellos usaban piedras. Y... Se estima que un promedio... Una persona... O sea, tienen su estimado. Sí. El promedio de persona usa tres piedras. Está... Sencillo. O sea... Y dices... Lo del palo y la esponja hasta me suena complicado. ¿De dónde sacas un... O sea... Material así esponjoso. Una tela. No, hombre. Piedra lisa. Cualquiera lo puede encontrar. Está en todas partes. Y nada más... Lo remojas en agua. Y ya. Este... O sea, el siguiente... O sea, sí entiendo. Ninguno de los que han dicho... O sea, la piedra me da algo. O sea, yo entiendo. Pero es como... O sea, dejarlo con la suciedad. ¿Qué le hacían? O sea, yo no entiendo qué le hacían. ¿La lavas? Mira, no sé. Pero no me convence. No me convence la idea de tener que estar en contacto con... De que mano piel... Sí. Con heces. Eso no me gusta. No tendría por qué estar en contacto. O sea, yo lo que estoy imaginándome es... Agarras, por ejemplo, la piedra de una mitad. Sí. La otra mitad es la que está en contacto. Enjuagas. Y luego, con dejar la piedra bajo el sol todo el día... Ya. Mira, a pesar... Eso todavía es practicado. Sí. Pero, este... No, yo no... Digo, ¿ahorita? ¿Ahorita? Si no tuviera otra opción... Pues sí. Sí. Qué chido. Lo uso. Pero teniendo opciones no lo haría. O sea, en la naturaleza, sin opciones, como dices... Esta es mi opción antes de hojas, antes de mano. Sí, sí. Obviamente. Y, ok, el siguiente... Este es mi favorito dentro de la lista de... O sea, que hacía cada cultura con respecto a la limpieza de sus genitales. Este es mi favorito. Es de los Inuit. Ya habíamos hablado de ellos en el primer episodio. De mitos de creación. Sí. Este, ellos en verano usaban... Usaban... Voy. Usaban musgo. Ah, sí. Y en invierno usaban nieve. Es como, ey. O sea, con la nieve nada más lo pasaban. Sí, aceptable. También, es más aceptable. Y creo que ese es el que yo usaría. Si no, o sea... Mi problema con el musgo es que igual como es este orgánico... Ajá. No es estéril. No sabes qué tiene. Ya, ok. O sea, y no solo tiene el musgo. Podría estar sucio. Pero no sé si por su experiencia nada más no veían infecciones. Entonces, pues, lo siguieron practicando. Porque los romanos, no importa su experiencia, a fuerzas tenían infecciones. Porque se estaban contaminando entre ellos. Mínimo el musgo es desechable. Lo usan una vez y lo tiran y saben que hay más en los árboles. Y la nieve también lo usas una vez y se deshace. Sí. Pero lo del palo de la esponja está fatal. Sí, sí. O sea, reutilizar eso está fatal. Sí, no lo usaría. Y, o sea, ahorita que mencioné lo de las piedras, este... Dije que todavía se usaba. No sé si conozcas la etiqueta islámica de baño. No. Aquí estoy hablando muy general. Que tienen, este... Tienen esos procedimientos para que todo sea de acuerdo a sus ideologías. Pero parte de esto es que se lavan con su mano izquierda después de defecar. ¿El hecho de que esa la izquierda es importante? Sí. Que esa no la usan para saludar, no la usan para tomar comida. Esa de que en la mesa se queda debajo. Y esa es la mano que es, o sea, sucia. Esa es la mano que no se usa para cosas sociales o cosas de alimento. Ok. Divides el uso de tu mano izquierda y derecha. ¿Siempre y cuando respeten que los zurdos solo lo inviertan? No sé, no sé. Este... Porque luego si alguien es zurdo y le dicen no. Es izquierda, ya se te fue el sentido común. Sí entiendo, pero creo que, o sea, igual aquí como... O sea, no tiene que ser un aspecto religioso, ¿verdad? O sea, en cualquier cosa los zurdos se adaptan a todo. Porque son una minoría. Y, o sea, los bancos... Yo me acuerdo que había bien poquitos bancos de zurdos. Y en mi salón, en primaria, había como cuatro. Los bancos de zurdos son más cómodos. Sí. En mi opinión. Jamás me sentaba en uno. Jamás. Porque... Yo los veía, pero se me hacía como irrespetuoso sentarme. Que alguien más lo ocupara. Yo siempre me sentaba en donde de zurdos se había. Me vale. Sí. No, pues porque siempre sobraban. Ah, ok. No, a mí no me tocó eso. Yo tenía una generación con más zurdos. No, o sea, pone tú. Si hay tres en un grupo de 30, 10% no... O sea, normalmente no es las 10% zurdos. Ya, ahorita en mi generación no conozco a nadie zurdo. En primaria sí. Sí. Y si sobran bancos, a mí me gusta más. Porque al menos el diseño de banco... Y esto no tiene nada que ver. Pero el diseño de banco que pone el respaldo sobre el lado donde vas a escribir, prefiero usar ese respaldo del lado izquierdo para apoyarme y escribir con la mano alzada, así más libre. Y estar toda la clase apoyado sobre el lado izquierdo. Ok. Yo me... En este... ¿De etiqueta islámica? De etiqueta islámica. Yo creo que tú no... Yo no batallaría con usar la mano izquierda. ¿No batallarías? No. Y de hecho, me gusta la idea. O sea, con no usarla para... Mi costumbre es usar la derecha. Ah, ok. No nominante. Sí. Pero creo que como civilización, o sea, como cultura, le fallamos. Y... Me hubiera gustado aprender a hacerlo con la izquierda. Sí, eso es lo que estaba pensando. Porque cuando lo leí, pensé, oye, yo podría ahorita. Y es como, no, o sea, batallaría bastante. Aprendí. O sea, sería aprendizaje. Como, o sea, andar en bici nada más es aprender a hacerlo otra vez. Pero... Eso hubiera estado mejor aprenderlo primero bien. Y, bueno, o sea, digo... Yo creo que se relaciona con Grecia porque cuando no hay un flujo de agua que te permita limpiarte, lo que usan son piedras. Y aquí, ojo, porque son... Esto se me hizo bien interesante. Son... Tiene que ser un número de piedras impar con el que te limpias. Ah, eso ya está mal. Y al entrar al baño... No, es religioso. Bueno, mal no como lo rechazo. Eso ya está chistoso. Sí, está chistoso. Sí, porque luego solo hay una piedra. O pone tú, hay dos piedras. Y en lugar de usar las dos, solo usas una porque es impar. Yo creo que se previenen eso. O no sé, no sé cómo lo manejen. Yo creo que sí, o sea, sí es algo importante dentro de su vida, dentro de su cotidianidad. Yo creo que se preparan para no... Sí, eso lo respeto. Nada más, ya no vi el sentido común que tiene usar la mano no dominante. Y luego entran al baño con el pie izquierdo. El paso de entrada al baño es con el pie izquierdo. Sí, por ejemplo, eso también es como... Ya no le di el sentido común. Sí. Pero pues, digo... Si quieres entrar parado de cabeza, parado de manos, da igual. Y actualmente se permite usar pañuelos. Ese fue como el avance. Se puede usar pañuelos. Se pueden usar pañuelos. Y sí, no, no, igual no me convence mucho esto porque a pesar de que tienen, o sea, tienen la idea de igual, como bidet con agua, de que limpio con agua, o sea, es con la mano. Y a mí, este, igual, desde el inicio, la idea de como tocar piel con heces no me llena completamente. Sí, es que lo mejor es... A pesar de que son mías, ¿sabes? O sea, no. O sea, aunque esterilices, aunque te laves las manos muy bien y hagas la antisepsia adecuada, ¿no es mejor nunca ensuciarlas y no tener que limpiar si siempre está limpio? Y... O sea, que la limpieza... Vaya, no, 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 no estoy diciendo no tener que lavar las manos. Estoy diciendo que tu lado de manos sea para cosas externas. No, porque las contaminaste directamente. No, sí entiendo. Y, o sea, alguien... O sea, tu inicio con... O sea, alguien que entiende esto de, hey, no voy a poner mi mano nada cerca de ahí porque no, gracias, son los japoneses. Entonces, antes del bidet y de la, este, como propagación del rollo como algo común y derivados y derivados, antes de eso tenían un palo. No era de mármol, sí, pero era de metal. Y igual, las mismas características que tú dijiste, es liso y es... Ese sí era personal, ese no era público. Bien. Y se llamaba chuyi. Ok. Este palo se usaba... ¿Chuyi o chugui? Oh, chugui. Sí, sí, es cierto. Sí. Metí el G. Chugui, sí. Pone más japoneses. Porque no usan U con diéresis. Sí, es chugui. Y, sí. Y, este, este me llamó la atención porque dije, wow, dieron un súper brinco. O sea, digo, no, no están tocando en ningún momento, pero usar un palo de metal a... Pongo mis pompitas en una taza que se calienta cuando hace frío y me seca como el que secadora de manos y me lanza un chorrito directo a la zona donde tiene que limpiar. Sí. Y no tengo que hacer absolutamente nada más que picar un botón. Brinco importante. Y, o sea, aquí es donde yo digo, ok, poniendo en contraste todos los métodos, obviamente el rollo se ve igual de primitivo que usar una esponja con un palo, ¿no? Público. Pero es que la diferencia es que es desechable. El rollo es desechable y eso para mí le da punto extra. El bidet es desechable en el sentido de que el agua, que es lo que entra en contacto, es desechable. Y eso creo que también es, o sea, parte del tabú del bidet es que, primero, o sea, no solo gastas más agua. O sea, te deja sucio. Porque yo sí he escuchado este argumento. Qué asquito que te eche agua, ¿sabes? Que el del agua de donde viene es como de la misma agua de donde tú usas. Yo entiendo, mucha gente usa de que vaso y agua purificada para lavarse los dientes. Sí. Pero yo uso el agua de la llave. Tú, digo, llevo mi vaso, pero, o sea, es la misma agua con la que te bañas. Y entiendo que hay situaciones donde el agua que usas cotidianamente no es para, no es de uso, o sea, no puedes tomarla. Sí, pero ya, lo dijiste bien, es la misma agua con la que te bañas. Ajá, sí. Este, ¿no coincidiste con lo de, para cepillarse los dientes? No, también. Es la misma agua. Sí, ok, ya, ok. Pero da la comodidad de que, yo no sé dónde viene esa agua, mira, te bañas, ¿no? Sí. Y es esa agua que estás poniendo en tu cara. Ajá. Entonces, es la misma, ¿no? O sea, no te preocupes. Y tiempo, a mí me da mucha, o sea, mi argumento en contra es, ¿has visto las tuberías? ¿Has visto cómo están en tu casa? No. O sea, porque piensan, ah, es que el tubito se va a ensuciar y es como, tú no ves las tuberías de tu casa, ¿no? De que tú no ves todo el flujo que tiene. No estoy diciendo que estén mal, pero, o sea, ¿cómo te puedes imaginar esto? Que tú puedes cambiar, tú puedes limpiar. Hay muchas formas, hay muchos productos con los que puedes limpiarlo. Y te están diciendo, sí, tienes que limpiarlo y te preocupa el que sí puedes limpiar, pero no el que no puedes ver. Sí, y aparte, o sea, el tipo de suciedad que tiene esa agua no te va a afectar, ¿no? Para eso sé, este, no sé cuál sea el proceso, pero la, ¿cómo se llama? Este, lo de agua, los que controlan que esté, que no tenga como, este. Válvula, flujo. No, las personas que trabajan en asegurarse, en el control de calidad del agua, para que, ok, tal vez no es purificada, pero al menos no tiene, este, un microorganismo que te vaya a matar si te lo tomas. No sé, no sé qué nombre les da. Sí, el drenaje y agua. Agua y drenaje, sí. Agua y drenaje, pero no sé qué nombre tienen. Las personas que trabajan ahí, en el control de calidad, esa agua, si tiene un problema y el sistema funciona, se daría a conocer. Entonces ya, para, para nada más para rematar el sentido de, el hecho de que no tiene nada malo, esa agua nunca te va a lastimar. Sí. Y, ok, tiempo, se te haría exagerado si, o sea, porque yo pondría uno en nuestra casa. Sí, yo también. Fácilmente, de que en todos los baños es, si no lo quieres usar, no estás obligado, pondré un rollo para invitados, en el baño de invitados. Sí. Pero, o sea, si ya se hace como estoy, pero ahí está, sí. Este, ¿tú lo harías ley si fueras presidente o lo que sea que tú harías de que cada baño, cada casa debe de estar instalado un bidet en los hoteles, en todos los lugares donde haya baño? Yo no lo haría ley, pero yo lo haría, o sea, yo expresaría, como lo estoy haciendo ahorita, mi opinión y que la gente entienda que es una opción. Porque mucha gente ni siquiera sabe qué es. Ah, eso es cierto, sí. Y eso es frustrante porque estás desperdiciando mucho dinero. Y digo desperdiciar porque es este gasto constante y aunque cueste menos, es constante. Y entre más temprano compres esto, más dinero te ahorras a la larga. Eso está bien, o sea, eso que dices de ahorro de dinero, sí. Y tú creerías, si te digo que hay dos países que pasaron una ley, ya no es vigente, ya ningún país tiene una ley vigente. Pero me creería si en algún momento de la historia un país puso una ley de bidets, de hey, todos tienen que instalar uno. Sí te creo. En hoteles, en restaurantes, en todo. Sí creo que eso es real, pero tiene muchísimo más sentido que ya no es vigente. Porque se le hace una ley que alguien pensó, como estamos diciendo tú y yo, esto es sentido común, esto simplemente es mejor. Y luego en práctica se dieron cuenta de que, ah, mira, a la gente le gusta tener libertad. Sí. Bueno, Argentina e Italia hicieron esto. Italia, no recuerdo, o sea, fue un año ya, uh, pasó mucho, ya no es vigente, pero en Argentina, en el 2018, que creo que es la fecha exacta, se dejó la ley. Pero leí muchos comentarios de un artículo que decía, hey, ya, este, esto que era como algo muy característico de Argentina, porque era una ley, digo, tal vez por eso era muy característico, porque era obligatorio. Este, ya no va a ser, o sea, ya puedes tener tu año, como quieras, restaurantes, hoteles, ya no tienen que pasar esta ley. O sea, ya no está dentro de las normas de salud, que tú necesites un bidet, ya sea fijo, que no esté incorporado a la taza, o sea, uno aparte de la taza. No sé si los has visto. No los he visto. O sea, están aparte de la taza. No, no, bueno, es como... O sea, el que yo conozco es que está incorporado. Ok, bueno, o sea, los restaurantes y hoteles podían tener de los dos. Ya. De preferencia el que estaba fijo en el suelo aparte de la taza. Y, este, vi muchos comentarios de personas, de argentinos, en el artículo, que decían, qué bueno, ya no vamos a hacer cavernícolas, ya vamos a poder limpiarnos como la gente. Y cosas así, yo pensé, oye, yo estoy peleando, ¿por qué? Pongamos un bidete en mi casa, ¿qué onda? Y se me hizo muy llamativa la idea de que le contraargumentaron a este señor, era un señor, o se reconocía como señor en su perfil, este, para poder hacer el comentario. Está un poquito más cavernícolas meterte la mano, envuelta en solo papel que se puede romper. No le respondieron eso, pero, este, le dijeron, ah, y de seguro a ti te queda todo el culo seco con popó. Y fue como, bueno. Una respuesta muy madura. Sí, y tiene un punto, o sea, yo no confío en la técnica de limpiar con rollo. O sea, no es como que tengo conflictos de confianza en los diferentes métodos para limpiarse, pero lo veo como algo inferior. Sí, es inferior. O sea, ¿cuáles son las ventajas de usar papel de baño? No sé. Y hay condiciones médicas, bueno, hasta donde yo sé que, por ejemplo, hemorroides, rollo, es satanás. Es como ponerte púas ahí, no sé. O sea, si usas demasiado papel de baño, es irritante. Sí. Entonces, o sea. Y, ok, luego tienes la contraparte de, ah, quieres sentir que la humedad limpia, como si te estuvieras bañando, sin la necesidad de echar un chorro a presión a tu mano. Ey, tienes las toallitas húmedas, ¿no? Pero, aquí va, o sea, el exceso de uso de toallitas húmedas no es beneficioso. Puede irritar, puede desgastar la zona. Es que, o sea, las toallitas húmedas como tienen, no es agua, este, tienen grasas, se pegan a las grasas de la piel y la barren. Sí. Entonces, uso excesivo de eso, quita esa capa de grasa protectora de la piel, deja expuesta la capa superficial de la piel, que es la epidermis, y luego cuando le pasas el papel de baño, estás raspando directamente células y puedes lastimar. Entonces, demasiado, luego también están las toallitas húmedas, que quitan protección de la piel. Sí. La debilitan, y es como... No ganas. O sea, no ganas. Ah, sí. Y fíjate que hace mucho, cuando yo estaba de que pro de toallitas húmedas, ahorita ya va de toallitas húmedas, pero, este, cuando estaba a favor de ellas y decía que era lo superior para limpieza, ah, este, leía un artículo que decía, si te gustan las toallitas húmedas y quieres de que la perfección en limpieza, cómprate un bidet. Exacto. De que ya estás haciendo lo mismo, hazlo bien. Sin meterte la mano. Sí. Y, o sea, listo, ya la hiciste. Y sí consideré, pero pensé que estaban súper caros y ni siquiera había hecho... No había chicado mis opciones y pensé... Yo también pensé... Wow, me va a... Han de ser muy caros. Ajá, y que va a costar que 30 mil pesos o algo, y la instalación ha de ser bien compleja, voy a tener que, o sea, cambiar tuberías en el baño. Yo pensé que era todo un proceso. Ajá. Y creo que para el fijo, sí haces esos cambios. Sí. Porque, o sea, es otro, o sea, es otro como flujo de agua y sí tienes que hacer eso, pero para el que va en la tacita, o sea, no te cuesta ni una, dos horas máximo. Sí. O sea, es algo muy sencillo. Y tenía mis reservas con respecto al bidet porque pensé, ¿y si no me acostumbro? ¿Y si no lo sé usar? Y es como, ok, te acostumbraste a usar una cosa seca. Sí. Una cosa antes de... O sea, imagínate la transición a la inversa. Ajá. Haber usado bidet toda tu vida y empezar a usar papel de baño. Fíjate que cuando empecé a buscar en TikTok, me salieron personas que decían, ah, ¿alguien más conoce la pesadez que es viajar por lo que sea trabajo y placer, lo que sea? Ajá. Y que no tengan bidet y tener que usar rollo. Sí. Alguien más que está conmigo y es como, no, pero sí te entiendo. Sí, simpatizo. Creo que tenemos lo mejor de los dos mundos porque como ya hemos vivido toda nuestra vida usando papel de baño y esa es como la norma internacional, este, no tenemos ese problema. Estamos acostumbrados, entonces, en donde estemos podemos usar lo que hay. Sí. Pero, qué chido tener, o sea, también tener un bidet. Por ejemplo, ahorita, como nuestra situación personal, es que no tenemos. Ajá. Este... Sin embargo, a pesar de no haberlo usado, no es como que digo, ah, le doy el... no, no le doy el beneficio de la duda, yo sé que es bueno. Siendo completamente honesto, yo nunca he usado uno. Ajá. Pero, de lo que veo, lo que he leído y el sentido común, lo veo como algo mejor. Ajá. Y es algo que cuando tengamos nuestra propia casa, sí estoy a favor de ponerlo. ¿Sabes qué? Hay una película que creo que es de Adam Sandler. Sí. Y que hablando esto del tabú, me acabo de acordar, nada más por ver tu cara. Gracias. Ok. Hay una película donde él o alguien de ese tipo de actor... Sí. Entra a un baño y hay una música de tun, tun, tun... ¿No Scars? No, 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 no. En Scars le pasa a Amater. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, no, era una persona. Estoy casi segura de que era una persona, tal vez si Scars y yo de que nada más le metí un humano ahí. Ajá. Pero que entra y que, o sea, es una... el tun, tun, tun es un zoom al baño porque está en Japón por alguna razón. Y, este... el baño empieza de que a salpicar agua hacia todos lados del... del ocho... O sea, súper... Como si fuera un monstruo. Sí, sí. Y con música y con de que... Un chorro de cosas. Y empieza a hablarte en japonés. Mishi, mishi. Y es como, ¿qué? No, yo me acuerdo que... yo vi eso y dije, ¿cómo pueden usar eso? Sí. O sea, porque tenía que 10, 11 años y era como... También, a mí me... cuando vi esas escenas como la de Cars 2, creo que sí es Cars 2, este me comunicó la idea de que esto es algo muy complejo, muy difícil de usar, muy elaborado, incómodo, se siente como que... O sea, porque luego aparte dispara y es como... Sí, sí. Y súper exagerado. Es como... Ok, haz eso, piensa que has usado vida toda tu vida y luego... Usas... Usas papel de baño. Sí. Y luego, a tiempo, hay papeles de baño... Horribles. ¿Cuya textura y consistencia? Sí. Dios mío, o sea... Porque sí hay de buenos a malos. Ajá. Pero cuando hay... cuando el papel de baño es malo, por ejemplo, yo me acuerdo en mi escuela primaria... Sí. ...muchas veces ni había y tenía que usar el papel toalla, este que no está diseñado para... No, derrite, está bien duro. Súper irritable. Es que una piedra en papel... La mitad de las veces que iba al baño en primaria, no había papel de baño. Y tenía que usar papel toalla. Y desde que agarré el papel toalla antes de entrar al baño y luego usarlo. Yes. Y cuando había papel de baño, era del continuo. ¿Sabes cuál? O sea, es un papel de baño que ni siquiera tiene la línea punteada. O sea, el rollo. Ajá, es un rollo... Ay, ya sé cuál es el que está súper gordo y está súper delgado. Exacto. Que, o sea, está... Industrial, parece papel... ¿Su diámetro está aquí? Sí. Sí, sí, sí sé cuál es. Sí, no, Dios mío. Ese es el que había en mi escuela primaria. Y cuando me cambié a secundaria, yo me sentí como que hice esta transición al... De palo de metal a bidet. Exacto. O sea, yo me... Porque había papel de baño tranquilo, eran rollos, este... Normales. Normales, como... No sé si la marca, pero eran suaves. Sí. Y siempre los cambiaban. O sea, si se acababa siempre... Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Y no tenía nada que ver con la situación que tuve en primaria. Yo no tuve... O sea, en secundaria era... No, yo padecí... Primaria, kinder... Lo dije en un orden malo, pero... Sí. Kinder, primaria y secundaria. Hasta prepa fue cuando dije... Oye, por fin alguien pone rollo decente en el baño, mientras estás en el baño. Porque algo que me molestaba mucho... Y la otra vez, carrera, ya ni hay. No, Dios, no, regresé. De que dio el bajo... No, es que esto sí está loco. Y creo que no solo es la forma en la que querían que nos limpiáramos con papel inexistente. También es la forma en la que le dan seguimiento a cómo te están obligando a limpiarte. Porque no hay jabón, no hay... El flujo de agua es muy bajo, entonces el miedo de bajarle y es como, Dios mío, o sea, esto no baja. Si en un lugar público ni siquiera vas a cambiar el papel de baño cuando se acaba, mejor pon un bidet y ya. Sí. Pero mucha gente no hace eso por la experiencia de usuario. Y vaya, o sea, en otras palabras, entrar, verlo, asquearse, salir y quejarse porque no tenían papel de baño. Entonces... ¿Tú crees que eso sea algo? Yo creo que hay gente que estaría más disgustada de ver un bidet que de no ver papel en el rollo. Sí veo tu punto y sí lo creo posible. Pero es que, mira, por ejemplo, en secundaria yo me acuerdo... Yo creo que todos los problemas que tuve con respecto a baño se pudieron haber evitado si hubieran puesto rollo o mínimo hubiera habido bidets. O sea, estar en casa de un amigo, ir al baño y darte cuenta de que no hay papel. Eso no existe si tienes un bidet. Este, ir a la escuela y otra vez que se cae el rollo y tienes que salir a agarrar el papel todavía o lo que sea. Eso no pasa si hay un bidet. Es que, mira, yo creo que en el baño, al menos de mujeres, cuando iban en secundaria, el mayor problema que tenía era que sí, había rollo. Y es ese que dices industrial, que está continuo. Sí. Y textura horrible para cualquiera de los lados que uses para limpiarlo. O sea, horrible, horrible, horrible. Que como nota, límpiense de adelante hacia atrás. Nunca, siempre, alejándose del área genital. No, es como nota. Por si no lo hacen así, háganlo así. Siempre. ¿Cuándo es popó? Sí, ¿cuándo es popó? Sí. Esto porque estamos hablando de popó. Sí, sí, sí. Nunca de... O sea, nunca se limpien en dirección a su área genital. Puede causar una infección. Ok. Y es... Nota por si no sabían limpiarse. Es que ahorita, ¿qué dijiste? Ah, bueno, es que primaria... No, era secundaria, pero era baño de primaria. O sea, junto con los de primaria, todos íbamos a ese baño. No era como que baños de secundaria, no. Era todos vamos a ese baño. Mujeres, todas las que... Hasta las de kinder. Y... O sea, todos íbamos a ese baño. Y eran como siete, diez baños. Pero... Ah, estaban afuera. O sea, eran dos entradas que no tenían puertas. Y luego adentro, este... Eran unas puertecitas como las que entran las personas en el viejo oeste a la cantina. Sí. Y que estas puertecitas de... Desde... Como... Eh... Sí, 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 sí. Sí, sí, esas. Pero para el baño. Y es como que no me estás dando una puerta en la entrada del baño. Y me das una puerta mínima que tiene huecos en todos lados. Sí. Para que yo... Eso, para empezar, mal. La estructura de los baños en primarias y secundarias y todo está horrible. El punto es... Y, ok, bueno, mi punto va más no a no hagas escuelas, sino... No, es... Son necesarias, sí. No estoy diciendo que no sean necesarias. Sí. Sin embargo, si vas a cobrar como si tuvieras buenos baños... O sea, ¿cuál es el punto si vas a cobrar tan caro? Y no puedes ofrecer algo tan básico. Sí, sí, sí. Y otra vez... Ese es mi enojo. Ese es mi enojo. Es como, hey, mis papás pagaron. Sí, pero, o sea, si ni siquiera pueden poner rollo. No, esto es más barato. Ya. O sea, un semestre de bidete es más barato que un semestre de rollo. Ah, sí, sí, sí creo eso. Bueno. ¿Sí? En mi opinión. El incremento del uso del agua es comparable con el costo de amayoreo de un rollo, o sea, de rollos. Puedo estar mal. Sí suena que puede ser, pero no sé si es mi enojo hacia el rollo o un hecho. Sí, podemos estar sesgados. Bueno, ok, el punto es que todas mis experiencias negativas porque era, hey, se me olvidó. A mí la primera vez que entré al baño fui a hacer pipí y se me olvidó llevar rollo porque estaba fuera del baño. En el baño no había nada cercano a cualquier cosa que puedes usar para limpiarte. Entonces tú llegas al baño, te limpias, o sea, agarras el rollo y te metes a hacer lo que tengas que hacer. Y a mí se me olvidó porque yo no entendía esa dinámica. Yo siempre, a pesar de que había carencia o no de rollo, siempre pensé, hey, el rollo va a estar ahí conmigo. Porque en mi casa siempre está ahí conmigo, ¿sabes? Porque en todos lados a donde iba siempre estaba ahí conmigo. Y era, es, fue horrible cuando me cambié y no había, o sea, yo entré como si nada. Y me tuve que esperar a que alguien, escuchar que alguien llegara y decir, oye, ¿me pasas rollo? Que estuve un chorro de tiempo ahí como, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Y si nadie llega y si me regañan y si, o sea, estuve nada más pensando en las distintas formas en las que quería que me tragara la tierra porque fue súper incómodo. Nadie debería tener esa experiencia. Ajá. Y eso es lo que pasa cuando usas papel de baño. Y esa es la norma. O sea, la ley que puso Italia y Argentina previene este tipo de situaciones. Y aunque la gente se queje y lo vea como una forma de opresión, realmente es un favor. Yo no creo que culturalmente el bidet sería aceptado. No, yo tampoco. Porque sí he escuchado que personas cercanas a mí como, ay, qué asco, qué cosita. Yo no pretendo hacerlo parte de la cultura. Yo solo, este, quiero expresar mi apoyo. Decir que yo lo voy a usar y que otras personas que tal vez no están tan conscientes de que es una opción, este, lo contemplen y lo empiecen a usar. Porque la experiencia que yo he escuchado de todos los que lo usan es, ¿sabes qué? Esta es la forma. Sí. ¿Sabes? No sé por qué no lo había usado antes, pero claramente es la manera. Y vi un video de Coby Coe en donde estaba viendo casas que cuestan 30 millones de dólares. Y uno de sus primeros criterios para determinar si la casa valía la pena o no era si tiene un bidet. Porque si voy a pagar 30 millones de dólares por la casa, más vale que tenga un bidet, ¿no? O sea, no puede ser que no tenga algo tan sencillo. ¿Pero fijo o...? No, de los de clases, o sea, los de, ¿sabes? ¿Cómo se llaman? ¿Sabes? Tecnológicos con... Ya, que tú estás súper con accesorios. Ya, ok, ok. O sea, la casa es millonaria, es una mansión. No puede ser que tenga papel de baño. Sí. Porque no tenga un bidet, o sea. Y solo una tenía bidet y era la mejor. También por otros criterios, pero era de sentido común que la mejor casa era la que iba a tener el bidet. Sí, pero no creo que eso sea el razonamiento común. No, no es el razonamiento común, pero me agradó mucho que él le pusiera esa atención, como estaba viendo la casa, estaba criticando, y luego entraron al baño de la primera. Sí. ¿No hay bidet? Bye, bye. O sea, ¿qué es esto? En la segunda, estaba todo muy padre, entraron al baño, sí hay bidet, y lo único que le molestó es que no lo señalaron, no fue como, hey, y mira. Ya. Fue como, entraron al baño y salieron la toma y lo ignoraron y siguieron caminando. Y fue como, hablen de eso, eso es importante. La tercera, no tenía, bye. Ridículo. ¿Sabes qué? Ahorita que lo mencionas, hay un estigma con respecto al bidet que es, te limpia y te quedas húmedo. Te quedas así, húmedo, después de la presión. Ah, espera. Ahí va. Hay, o sea, yo no entiendo cómo, la gente es muy, o sea, es muy fácil creer que puedes mejorar cualquier cosa. O sea, puedes mejorar, no sé, tu salud, puedes mejorar tu, no sé, cualquier cosa, tu celular incluso. Sí. No se me hace lógico que no tengamos la iniciativa. Sí. De decir, hey, tal vez puedo mejorar el bidet, tal vez los que yo conozco son de que lo promedio de bidet. Porque luego tienes, y esto, o sea, ayer estaba buscando, yo me enamoré, estaba caro, no carísimo de que 30 mil pesos, no. Hay que, ponle tú, si el promedio cuesta 500, entre 500 y 900, este costaba 3 mil, 500, 4 mil. Sí. Pero, y aquí va el pero, o sea, ese miedo de, es una inversión grande, pero es, o sea, la taza, no sé si te ha pasado que hace frío y la taza de tu baño. Está congelada. Dios mío, nada más que, como una cachetada tu pompa cuando te sientas, o sea, loco, una cachetada es una nalgada. Sí. Sí. Una súper nalgada porque sabe que tú estás calientito y tienes, es como, ay, no quiero ir al baño porque estoy calientita. Sí. Y luego llegas y es que, oh, está todo frío. Sí. Esta taza, no, 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 porque no era fijo, era de los que incorporas a tu baño, pero tienes que tener un baño especial, o sea, tienes que cambiar muchas cosas. Porque es instalarlo, o pedir que tu casa sea creada con este baño. La taza se adaptaba, tenía temperatura, tú podías poner, si estaba muy caliente el día, podías ponerlo frío, loco, ¿no? Que puedas regular la temperatura, es como, ok, tiene mucho sentido. Primero pasas un chorro de tiempo en el baño, ya sea para hacer pipí o para hacer popó, ¿por qué no disfrutar de la experiencia de ir al baño? Es algo que haces todos los días. Sí. O sea, si vas a comprar las sábanas de seda o no sé qué material que cuestan miles y miles de pesos. Sí. Esta es una inversión con mucho más sentido. Claro. Porque cuando duermes, estás consciente como los 30 minutos antes y 30 minutos después de dormir. Ajá. Cuando vas al baño, estás consciente todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Y si la experiencia es desagradable, es muy desagradable. Sí. No es como, uy, estuve un poquito incómodo sentarme en la taza fría, o uy, estuve un poquito incómodo que se me acabe el papel y tener que pararme y buscar más. Sí. No, es muy desagradable. Y es que no solo es eso, de que ahí va, hay, obviamente en todos esto es como una, más que ventaja, es un modo que viene por default en todos. No necesariamente ajustas la presión del chorro, eso no es en todos, pero sí puedes acomodar el ángulo en el que está el chorro. Entonces, aparte de eso, hay unos que tienen válvulas para distinto, como las mangueras con las que riegas el... Ah, para el tipo de chorro. Y que cambias y tienes ciertos tipos de chorro y es como, o sea, si uno no me gusta porque está aquí muy loco, puedo cambiarlo y puedo ajustarlo y es como, ok, eso está muy chido. Sí. Pero aparte, y aquí viene el problema, porque sí he escuchado de que muchas personas, aquí que conoces como, ay, pero te quedas mojadito. No. Los buenos bidets, y esto no es el que cuesta de que cuatro mil pesos, no. Este es el bidet de que ponle tú, inviertes un poquito más, te cuesta mil quinientos, pero tienes secador. No, yo quedé enamorada de la idea de, ok, porque no me gusta, o sea, obviamente a nadie le gusta la humedad entre sus nalgas, ¿verdad? Y no deberías tener humedad. No, 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 pero la idea de que puedes estar ahí como, ey, no me voy a preocupar porque esto quede húmedo y causa un problema. Sí. Si eso es el contraargumento que todos dan, ey, inviertes un poquito más, te seca las pompas. Sí, y ya, o sea, esto es, como se dice, o sea, ya, es todo automático, hace todo el proceso de limpieza, entras y sales y quedaste listo y hiciste del baño. Yo no tengo problema con secarme con papel, si es que no tienes secadora, pero... No, yo tampoco. Si tiene ese como plus o ese extra. Sí. Pues mejor, o sea, bien recibido. No, y no solo eso, parece que les estoy vendiendo un bidet, pero no. A mí me incomoda, antes me incomoda mucho el chorrito de la pipí, que se escuchaba de que el baño está súper callado. Sí. Y de que... Sí, sí, no me gusta eso. Y usualmente de que me posiciono para que no suene, hay sonidos, o sea, no sonidos de que música, de que loca, no, hay sonidos de ambiente, como los que usan para dormirse. Como naturaleza y así, para esconder los uños. Sí, y hay unos que los tienen, es como, güey, esto es otro nivel, qué chido. Y son todas estas soluciones a problemas muy tontos. Que todos tenemos. Todos tenemos, sí. Y nada más evitamos. O sea, es que eso es lo que pasa cuando pones atención a tu vida. Porque, o sea, muchas personas por personalidad no les gusta el cambio, tienen miedo al cambio, les gusta lo que conocen, etc. Muchas personas, este, no tienen miedo a intentar cosas diferentes hasta que algo funcione. Pero no sé por qué, con respecto a la limpieza del ir al baño, todos están, estamos atorados en lo mismo. Sí. Por miles de años, como, es que no hay manera, no hay manera. Yo creo que como el ano es una parte de nuestro cuerpo que no vemos, ni con espejos, es muy difícil ver, lo ignoramos. No es algo que queremos tener en nuestra mente, es algo que ignoramos. No es tan difícil. No, pero es algo que ignoramos. Sí, ok. Y todo lo que tiene que ver con nuestro ano, preferimos no ponerle atención. Sí. Y por eso, en algún, o sea, en nuestra infancia, nos ofrecieron una manera y nunca volvimos a considerarlo. Nunca pensamos, oye, si es esta de la mejor manera, nada más lo aceptamos. Sí. Y nos fuimos con eso. Yo creo que es por costumbre. Sí, es la costumbre, pero creo que, aunque tienes costumbres, si son costumbres que afectan tu vida, y cosas que pones atención y las observas, puedes cambiarlas. Y creo que el ano, como es algo que nunca vemos, asumimos que no hay forma de cambiar y que no hay otras opciones. Ok, tiempo, o sea, por si las personas piensan como, o sea, yo creo que este es un argumento. Y si lo he pensado, como te dije, en la escena de esta película, o no sé qué haya sido, que se ve loco y se ve súper inaccesible, se ve complicado, como que no vas a entender y qué pena preguntar, o bla, bla. Hay una forma en la que no tienes que adaptar todo. O sea, esto es la solución al TikTok que te dije de la chava que decía, hey, a todas estas personas que usan bidet como yo, no les incomoda que no pueden usarlo cuando viajan. Busqué y ayer encontré que se está, o sea, ahorita se está comercializando y se están mejorando bidets portátiles. No, ya arregló todos los problemas. Sí, sí, sí. Y es como, o sea, se parece en forma a el cepillo de dientes súper elaborado, que es electrónico, que, o sea, tiene que tres como cambios y bla, bla. Que se carga y que gira y... Y es eso mismo, nada más tiene que un, un, tiene una reserva de agua. Sí. Y es súper fácil como rellenarlo y llevarlo y ya, se carga en las noches y tú lo puedes llevar. Y tiene que su bolsita de protección. Está excelente. Y tiene que su limpieza por si llega a pasar algo. Está hermoso. Y ese es más caro que el bidet promedio que cuesta. Ese cuesta como, ese sí cuesta mínimo 900 y algo. Ya que estamos en el tema. Ajá. El hilo dental es lo mismo que el papel de baño. Y la solución es el chorro de agua. O sea, hay dispositivos de higiene oral. Como lo de los dentistas. De higiene oral, sí, de dentistas, que es un chorro de agua y lo disparas entre tus encías. Y es mejor que un hilo dental. Sí, sí lo creo. El hilo dental es muy, a mí me causa mucho conflicto. Sí. El tener que como... Sí, yo creo que en procesos dentales, o sea, que ya hay como un dentista que tiene que, por ejemplo, limpiar rápidamente. Sí. Sí, es práctico usar el hilo dental como dentista. Pero si tú estás cepillándote los dientes y, bueno, antes de cepillarte los dientes te vas a pasar un hilo, lo mejor es el chorro de agua. Y es la misma... ¿Y hay como venta al público este tipo de presión para dientes? Yo no sabía. Sí, es como un cepillo así vertical. Tiene un chorro de agua en la punta. ¿Y no daña encías y...? No, está diseñado... O sea, es presión de agua, pero está diseñado para no lastimar. Ya. O sea, si se te va tantito, no... No, y lo disparas entre los dientes, entre la encía y el agua... ¿Tú tienes uno? No. ¿Conoces a alguien que tenga uno? ¿Cómo lo conoces? Sí, porque me lo han recomendado dentistas. Ya, ok. Pero sí cuesta. Ah, sí, me imagino que sí. Este, yo ahorita tengo hilo dental, entonces, ¿cuándo se me acabe? Casi, casi creo. Pero, este, es por la misma lógica y los mismos argumentos... ¿Qué caro es? Digo, obviamente, en comparación con hilo dental es súper caro, ¿no? Porque el hilo dental que te cuesta es 50 pesos. Sí, aquí no sabría decir si... Este, ah, esto es más barato a la larga porque el hilo dental es muy barato y no es constante. Este, pero es más higiénico. Y sí es más recomendado, este, usar este agua que el hilo dental. Sí. Pero, o sea, aquí no estoy diciendo de que compren esto porque ahí sí es mucho más accesible usar hilo dental. Sí. Este, lo que estoy diciendo es que, por la misma lógica y los mismos argumentos, es mejor. O sea, conviene usar agua que el hilo dental, así como conviene usar un bidet, en lugar del papel de baño. Pero no todo es bueno y perfecto con los bidets. O sea, hemos hablado por una hora de como todos los beneficios, por qué conviene comprarlo, por qué conviene usarlo. Pero hay que, pues, contemplar las desventajas. Y como las razones por las cuales podrías rechazarlo, que sí tiene sentido, no como la de es que el agua está sucia y es que está muy complicado. No, las que sí tienen sentido. ¿Cuál dirías tú que es como la principal como desventaja que entenderías por qué alguien no querría usar un bidet? Yo creo que son desventajas sociales y, o sea, más que culturales o como, eh, qué dirán de cómo me limpio, es, creo que sí es inaccesible para muchas personas. Ok. Que, o sea, no tienen un, o sea, no tienen las ventajas de, o sea, no tienen el derecho, no ejercen, no, 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 o sea, no pueden ejercer el derecho de tener condiciones buenas de vivienda. Sí. Eso es lo que creo que no es justo. O sea, a nivel mundial hay muchos lugares en donde no se puede instalar uno. Sí. Punto. Y el papel de baño tiene que ser todavía como el mínimo, la base. Incluso hay zonas donde no, el papel higiénico no es accesible. Sí, porque, o sea, bueno, papel higiénico, este, se puede usar en todas partes. Y es, aunque estés haciendo popó en un pozo en la tierra, es, te conviene tener papel de baño ahí y usarlo. Y, este, yo pienso que este siempre debería ser como el mínimo que se usa. Ya si tienes, este, la capacidad de comprar un billet, bien. Pero no pensar que por todo lo que hemos criticado del papel de baño es malo. No, el papel de baño es bueno. ¿Práctico? Es práctico, ha disminuido el número de infecciones y, pues, la suciedad en general, la contaminación. Este, todo con su uso. Y deberíamos irlo usando si no podemos usar un billet. Y, por ejemplo, yo no pondría una ley en México sabiendo que a dos horas de donde yo vivo, o sea, hay problemas con respecto a la instalación de luz, con respecto al flujo de agua. Sí, o sea. El drenaje, la limpieza. Porque hay normas en México que escriben como los mínimos que tienes que tener, por ejemplo, para el drenaje y, este, el desecho de las heces. No, hombre, y eso es para que sea ciudad, o sea, en ejidos. No, en ejidos también. Ah, sí. Que esto es como si tienes la letrina, este, y está en un pozo o algo. Hay reglamentos y hay normas para evitar que eso se exceda de su capacidad, que contamine la fuente de agua del pueblo, de la comunidad, etcétera. Y evitar muchas infecciones que se dan por transmisión fecal oral, que es básicamente comer partículas de popó que están infectadas con un microorganismo. Sí. Y sí es importante. Eso es lo que no queremos. O sea, cuando hablamos del bidet, estamos hablando ya como cuando está todo bien. Cuando ya cubriste las necesidades físicas de mantener salud. Pero no pensar que por no tener un bidet deberíamos descartar el papel de baño y dejar morir estas necesidades que ya cubrimos. Sí. Aunque sí creo que, o sea, dentro de todo, el uso de toallitas húmedas mezclado con rollo de que puede beneficiar y puede ser. Si no te gusta el chorro de agua. Sí. Porque también no es, o sea, no es como que, sí, es más limpio, pero también entiendo que hay personas que no les puede gustar la sensación de el agua, al menos de que sea en todo su cuerpo en un baño y, este, la idea de que, o sea, puede ser usado por otra persona. Sí. O sea, entiendo que sí hay conflicto y, de hecho, incluso aunque hubiera en baños públicos, de por sí le pienso en baños públicos mil veces. Por la taza, a pesar de que la cubro con papel, ¿deja tú una pistola de agua? Sí, no, o sea, sí le pensaría mil veces en, oye, digo, la taza la puedo controlar, ¿sabes? De que le pongo y que el... El desinfectante o lo que sea. La limpio y a veces hay baños que tienen el, el, como, cubre taza, que es de que tiene la forma de la taza. Eso es excelente. Sí, y incluso con eso y con esa precaución es como... Está incómodo, no es lo mismo que hacer del baño en tu, baño en tu casa. Sí, y esa es otra desventaja, es como, ok, ponle tú que se hace público, está en todos lados, como quiera te hace pensar y creo que es un, o sea, creo que me da más tranquilidad en un baño público usar rollo y hacer todo el proceso que siempre hago para no sentarme si es nada más de que pipí o, o sea, súper limpiar si tengo que hacer popó. O sea, creo que eso es más cómodo a la idea de usar bidet público. Eso sí, yo sí tengo una, como, todavía bad su con eso. Sí, con todo lo que dijimos, estoy de acuerdo. A pesar de que hablamos de la higiene del bidet y de sus ventajas, en baño público yo me siento más cómodo por mi experiencia usando un papel de baño. No, y es que luego hay cosas bien locas porque, por ejemplo, si usando rollo que es, o sea, no tienes la... porque yo estoy segura de que en primaria y en baños públicos no falta la persona que esté picándole al chorro para que salga y se haga todo el... Muro. Ajá, sí. O sea, si de por sí los baños están sucios cuando no tienes un flujo de agua accesible para que se salga del baño, imagínate si tienes toda esta... Niños jugando con eso, o sea, también... No, adultos, de que en universidad, estoy segura de que la cantidad de veces, te lo prometo, la cantidad de veces que vería charcos, no solo de pipí, de agua. De agua, sí. No, o sea, sería horrible. Entonces, esas son desventajas. Primero, está incómodo usarlo en un espacio público. Sí. Porque el papel de baño, este es echable y es individual. Tú usas el tuyo y lo tiras. Ajá. Segundo, se puede hacer este... Maluso del... Maluso, mugrero, que termine ensuciando más, pero por fuera porque está tirando agua, si las personas no lo usan adecuadamente. No, es que... Yo creo que esto es en espacio público. Sí, sí, sí. Creo que la desventaja nos estamos yendo más por el lado de... Cuando lo usan todos. Yo no quiero compartir un bidet. Sí. Yo quiero un bidet para mí, pero no quiero compartirlo. Ajá. Y tú dirías que hay algo más, porque si no, lo único malo que estamos viendo del bidet es compartirlo. Sí, y no compartirlo como, ah, tengo que compartir. No, es compartirlo sabiendo que incluso cuando no hay bidet no cuidan los baños y no hay limpieza y no hay rollo y no hay cosas. Imagínate, o sea, cuando tienes, o sea, todo lo que implica un bidet, no se va a cuidar. O sea, a pesar de que siempre va a haber algo o alguien que imposibilite que eso sea funcional. Y si de por sí los baños se tapan, los baños no tienen flujo de agua, incluso en ciudad, o sea... ¿Y no crees que sería más limpio? Porque la gente ya no estaría dejando el papel sucio fuera del basurero o tapando el escusado porque le metieron más papel del que, este, bueno, le pusieron papel cuando no debían. Sí, sí, creo que eso puede ser más limpio. Pero es que, o sea, yo he llegado a ver baños que con rollo de que, o sea, no creo que sea el papel. Yo no creo que el problema sea el papel. Soy el usuario. Ajá, sí. O sea, yo no diría, ey, porque usamos papel somos más sucios. No. No. No, no, no. Sí tiene que ver con las personas. Sí. Al fin del día, aunque están estas desventajas, le estamos echando la culpa a otros. El problema con el papel de baño es que los problemas son inherentes. El papel de baño me causa incomodidad. Ajá. Y es por eso que nosotros en nuestra vida vamos a tener un bidet y vamos a usarlo. Aunque sea únicamente en nuestro espacio personal. Es lo que queremos. Y de hecho, yo no había pensado en tener un bidet hasta hace como un año. Ajá. Yo pensaba que era algo así como, ah, mira, esto es algo japonés. Este, no lo conozco, nunca lo he usado. No me importa. Yo estoy feliz usando papel de baño. Fíjate que la solución para no compartir bidet en uno público, la solución creo que es el portátil. Sí. O sea, porque ponle tubas. Ah, es cierto. Y tienes que usarlo. Y es como, mira, no quiero el... O sea, que se proponga, no sé, una opción en la que tu seguro de gastos médicos te dé un bidet portátil. Que no lo paguen. Yikes, no creo. No, no. Es ideal, pero... O sea, a pesar de que encontramos esta desventaja, tiene una solución muy sencilla si tienes el dinero. Entonces, no está tan mal. Y yo no había contemplado usar un bidet y tener uno en mi casa hasta que empecé a escuchar a youtubers, más que nada como fuente de influencia, hablar bien de ellos. Y empecé a escuchar los argumentos. Luego me dijiste que también quieres uno. Sí. Y lo contemplé y dije, es que tienen razón. O sea, no importa que yo he usado este método de papel de baño toda mi vida. Tengo que reconocer cuando alguien está diciendo... Sí. Está usando lógica y está diciendo la verdad. Y no es como que el rollo tiene tantos puntos a favor. O sea, es muy fácil reemplazarlo. Es como, hey, funcionas, pero podría ser mejor. Sí. O sea, aún el papel de baño premium tiene los mismos problemas que el bidet resuelve. Resuelve. Sí. Entonces, yo creo que no hay dudas. Se me haría... No me imagino que alguien nos pueda argumentar usando lógica porque el papel de baño es mejor. Pero estoy abierto a escucharlos. Estoy abierto a cambiar mi opinión. Al cabo, sigo usando papel de baño. Entonces, no es como que... Y que sea argumentando, ¿no? Desde la desventaja social y económica que implica el bidet. Ya aclaramos eso. Y que el papel de baño es el mínimo necesario. Estamos hablando de tener el acceso, ¿no? Sí. O sea, yo puedo hablar de este porque un carro es mejor que otro y no estoy esperando que alguien me venga a decir, no todos pueden comprar ese carro. Sí. Por favor. Este... Y qué bueno que hay papel de baño. Debería haber papel de baño en todas partes. Todos deberían tener el acceso a limpiarse. Ajá. ¿No? Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que si tienes la opción de tener ambas, el bidet es la mejor. Sí. Sí. Y... Pues con eso... Porque imagínate, que nada más ponen una balanza todos los métodos que ya teníamos. Porque si nos estancamos en como seguir a ver cómo hacemos para que esto sea más efectivo. Sí. Imagínate una pelea entre piedras, un palo con una esponja. Ok. Este, musgo, nieve, revistas. Revistas de Sears. Sí, el catálogo de Sears. Yo creo que gana el bidet. Sí. Que si lo pones así en competencia... Un smash de formas de limpiarse después de ir al baño. Siempre ganaría el bidet. El primero... Un chorro directo y los saca volando. El primero que se va es la esponja con el palo. Sí. Ese es como el primo no tan inteligente, no tan brillante de la familia. Sí. Y si vemos como la historia completa de las formas de limpiarse después de ir al baño, vemos una historia de avances científicos y tecnológicos, de grandes pasos para la humanidad. ¿Le dices en serio? Sí. Ah, ok. O sea, ¿estás hablando en serio? Yo no. O sea, empezamos con unas nalgotas para caminar más grandes distancias. Ajá. Y después tuvimos que encontrar una solución a estas, ¿sabes? A estas petacas que la naturaleza nos dio. Nadie dice petacas. Y fuimos ingeniosos, pensamos. ¿Un palo? Porque aparte hay de que un instrumento que es como un mango muy largo y le pones el papel encima y es como... ¿No ves el problema del papel de baño cuando la gente en infomerciales vende un mango y puedes nada más como atorar papel y usarlo si no te alcanzas? Sí. O sea, compra un bidet, no atalles. En fin, vemos esta historia de ser ingeniosos, usar palos, piedras, el mito de las hojas, pero yo no sé si eso realmente sucedió en muchas civilizaciones. Es más fácil meterte a un lago. Sí. Este, porque aparte no sabes la reacción alérgica que podrías tener a esa hoja, a la planta. Este, y cuestionamiento, decir, oye, ¿realmente esto es lo mejor que podemos hacer? ¿Por qué no inventamos algo? Ahora sí, ya no es nada más buscar de la naturaleza como los chinos. Entonces, inventar el papel y usar el papel. Después, perfeccionarlo. Hacerlo suave, hacer que no sea irritante. Después, innovarlo. Hacer papel con toallitas húmedas para los bebés que no funcionaba. Hasta llegar al punto en el que innovamos y llegamos a la perfección, que es el bidet. Y para mí es una historia completa, muy similar al del hombre que llegó a la luna. Yo creo que llegar a la luna es el papel de baño y el bidet es el viaje interestelar. Jamás hemos ido a la luna. Este, el papel de baño existe, entonces, aunque no sea... No, pero yo creo que la evolución, o sea, algo mejor que el bidet sería que evolucionáramos para ya no tener que obtener energía a través de comida. Autolavado. No, no tener que ni hacer popón ni pipí. Es que eso es ser un cyborg. No. Tienes que conseguir energía de algún lado. Sí, pero, mira, yo no estoy proponiendo la forma. Yo sé que eso es mejor que el bidet. No hay nada mejor. Esa es la única forma en la que el bidet podría ser opacado. Estoy de acuerdo. La única forma de que el bidet... Es que ya no necesitemos nada. ...queren desuso es que no hagamos popó. Sí, ajá. Ok. Con eso, terminamos. Les decimos que si se quieren a ustedes mismos, consideren comprarse un bidet. Al menos intenten. Y el día de mañana, que más personas nos escuchen y podamos conseguir patrocinadores, queremos un patrocinador bidet. Sí, yo estaría feliz. O sea, me sentiría, dormiría en paz sabiendo que estoy promoviendo un producto que mejora la calidad de vida de las personas que lo compran. Sí, ajá. Pues con eso... Gracias por escuchar el episodio. No olvides suscribirte y seguirnos en redes usando los links que están aquí en la descripción. Queremos agradecer con todo nuestro corazoncito al primer besitólogo, Thrives, el que besa primero, por apoyarnos en Patreon. Y si tú también quieres hacer una donación, visita patreon.com slash la teoría del besito. Únete a la conversación y forma parte de la comunidad del besito en Discord. La siguiente semana hablaremos sobre nuestros escritores favoritos de Latinoamérica. Tal vez no el boom latinoamericano, pero algo por el estilo. Sí. Les mandamos muchos besitos. ¡Mua! ¡Mua! ¡A bye! ¡A bye! ¡A bye! ¡A bye! ¡A bye! ¡A bye!